Hola, ¿cómo están? La otra noche, Silvia, mi esposa y yo, entramos a un restaurante aquí en nuestro barrio, aquí en la isla donde tenemos la suerte de vivir. Restaurante Narabona, nos encanta. Y un comensal, sentado a su mesa, en la cabecera, con marcado acento colombiano, me llamó. Me acerqué, mansamente, con obediencia, puesto que él no quiso ponerse de pie y acercarse a mí. Y me dijo, ¿has visto lo que ha dicho mi ley de Petro? Ese día yo no tenía programa de televisión, estaba descansando. Y no había revisado atentamente las noticias. De manera que, con toda honestidad, le respondí, no. No he visto. ¿Qué ha dicho? Él y sus parroquianos o contratulios se rieron. Y él me dijo, nos estás mamando gallo. O sea, nos estás tomando el pelo. ¿Cómo puede ser? ¿No has visto lo que ha dicho mi ley de Petro? No, no he visto. Y seguían riéndose y no me dijeron qué había dicho mi ley de Petro o mi ley contra Petro. Así comienza esta historia. ¿Qué dijo entonces mi ley en una entrevista con una periodista colombiana, Patricia Janiot? respecto del presidente colombiano Petro. Lo llamó comunista y asesino. Y lo dijo así. ¿A nivel internacional, presidente, Gustavo Petro? Un comunista asesino que estaba hundiendo a Colombia. Entonces, vine a enterarme tardíamente, cenando en ese muy estimable restaurante, que el presidente argentino Milley, que goza de mis simpatías, claro, a quien yo apoyé en la campaña presidencial del año pasado, había llamado comunista y asesino al presidente colombiano Petro, que no goza de mis simpatías. ¿Tiene razón mi ley? ¿Petro, el presidente colombiano, es un comunista y un asesino? No. No es verdad. Petro ni es comunista ni es asesino. De manera que mi ley ha sido injusto con Petro. Y me encuentro yo ahora en la insólita postura de defender a Petro. Pero voy a tratar de describir quién es o quién ha sido Petro. Petro fue comunista. Sí, sí. Y Petro, bueno, no sé si fue asesino. Yo no sé si él mató a gente inocente. Pero perteneció a una banda de asesinos. A un grupo terrorista. A una guerrilla urbana, para decirlo románticamente. Al M19. Entonces, sí, Petro, cuando tenía 18 años, 20 años, 22 años, cuando ya estaba en política, porque era concejal de Zipaquirá, y al mismo tiempo era militante clandestino del M19, Petro era comunista, orgánicamente comunista. Creía en la lucha armada, creía en la revolución a tiros, creía que había que destruir la democracia burguesada colombiana. Era comunista, por supuesto. Y también, si no era asesino, y si él mismo no mataba con sus propias manos a gente inocente, militaba en una banda de asesinos, ¿no es cierto? Pertenecía a una organización terrorista, el M19. Exagero yo al decir que el M19 era una organización terrorista. No, no exagero, un apis. Esa banda de asesinos en la cual militaba el señor Petro mató a mucha gente inocente. El año 85, esa banda de asesinos capturó el Palacio de Justicia y murieron poco más o poco menos de 100 personas. Esa banda de asesinos robaba sistemáticamente armas de los militares. Al parecer, Petro era uno de los encargados como militante del M19 de esconder esas armas robadas de los militares. Podemos entonces decir con frío apego a la verdad, sin contaminarnos de pasiones, y yo entiendo las pasiones de Petro contra Milley y las de Milley contra Petro, que Petro es un excomunista y que es un exmilitante de una banda de asesinos. O sea que si él no era asesino, los asesinos de su banda eran sus colegas y por tanto, era cómplice de esos asesinos y creía como buen comunista orgánico que se justificaba matar a gente que pensara políticamente distinto para capturar el poder, para triunfar en la revolución. A la manera de Fidel Castro en Cuba, por supuesto, que era su padrino y mentor. Entonces Milley no dice la verdad cuando llama comunista asesino a Petro. Petro es un excomunista, y un ex miembro de una banda de asesinos. ¿Qué es Petro ahora? Yo creo que Petro se ha reformado, yo creo que Petro es un demócrata, creo que es un socialista, creo que es un socialista de izquierda que cree en la democracia, que respeta la democracia y que juega dentro de la democracia. Quiero decir, Petro fue elegido democráticamente alcalde de Bogotá, después fue un pésimo alcalde, pero respetó las reglas del juego democrático, ahora fue elegido democráticamente, esa fue la voluntad de la mayoría, no fue una decisión sabia en lo que a mí respecta, pero fue elegido democráticamente presidente de Colombia. Por tanto, Petro ahora me parece es un excomunista, es un socialista, se ha reformado y cree en la democracia. Yo pienso eso. No creo que Petro ahora simpatice con grupos terroristas, con bandas guerrilleras, no creo que justifique la muerte de una persona para imponer su agenda política. Por lo tanto, llamarlo asesino y llamarlo comunista es faltar a la verdad. Es faltar, además, claro, por supuesto, no solo a la verdad, sino también a los buenos modales, a la mínima cortesía. ¿Por qué Milley insulta a Petro y lo llama comunista asesino cuando Petro no es ni una cosa ni la otra? Bueno, Petro se lo ha buscado. En octubre 22 del año pasado, cuando el catastrófico ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, ganó la primera vuelta, dejándonos a todos helados, dejándonos con la inquietante certidumbre de que el triunfo de Milley en el balotaje podía ser una pura ficción, en ese momento Petro fue imprudente, Petro era ya por supuesto presidente democrático de Colombia y Petro muy dado a escribir estos trinos, estos tweets que bien podría ahorrarse de vez en cuando sobre la victoria improbable de Massa y supongo Petro estando más o menos seguro de que Massa convalidaría o refrendaría esa victoria en el balotaje del 19 de noviembre, o sea, Petro dio ya por ganador a Massa como nuevo presidente de la Argentina y Petro le declara la guerra a Milley, ¿cómo se la declara? esa misma noche pasadita a las 7 y 10 de la noche Petro escribe Argentina derrotó la barbarie, tendría que haber escrito derrotó a la barbarie, no sabe escribir, Argentina derrotó la barbarie, es decir, lo estaba llamando bárbaro a Petro, ¿no? es decir, estaba diciendo que Petro ya había sido, perdón, que Petro estaba llamando a Milley, a Milley bárbaro, Petro estaba diciendo que Milley era bárbaro, Petro estaba diciendo que Massa había derrotado a la barbarie de Milley y llamar bárbaro a Milley, Milley es bárbaro, los bárbaros en el siglo V invadieron el Imperio Romano, bárbaro es un individuo fiero, atroz, sanguinario, feroz, cruel, Milley no es nada de eso, ¿verdad? No es ni bárbaro ni sus ideas representan la barbarie porque la barbarie es el triunfo de la incivilidad y de la incultura. Entonces Petro en octubre del año pasado asumiendo que ya Milley estaba derrotado le declara la guerra a Milley y lo llama bárbaro. Y asume que Milley iba a perder en la segunda vuelta en el balotaje y se equivoca en grande, ¿no? Así que esta pelea la comenzó Petro, que ahora no se haga la víctima inocente. Él le declaró la guerra a Milley porque pensó que Milley iba a perder, que no iba a ser finalmente presidente argentino y lo llamó graciosamente bárbaro. Y así como Petro no es comunista, Milley tampoco es un bárbaro ni un fascista. Luego de noviembre Milley dio la sorpresa y ganó y ganó de lejos y con autoridad y por 12 o 13 puntos porcentuales la presidencia argentina. En ese momento Petro, claro, tuvo que recular. Petro desde Bogotá tuvo que escribir otro trino porque, claro, para él había ganado la barbarie, pero no dijo ha ganado la barbarie en Argentina, no dijo lo que ya había dicho en octubre, no. Ahora en noviembre dijo ha ganado la extrema derecha en Argentina. Bueno, Petro dice que Milley es la extrema derecha yo creo que ni Petro es comunista, lo fue, pero lo fue hace muchos años, lo fue cuando tenía 20 años y ahora tiene 63 o 64. Así que ni Petro es comunista, ni Milley es bárbaro, ni Milley es fascista, ni Milley es golpista, ni Milley es extrema derecha. Es una caricatura. ¿Qué es entonces Milley? Si Petro es socialista, Milley es liberal. Ahora, si eres liberal, si defiendes la libertad hasta las últimas consecuencias, ¿eres de derecha? No sé, se puede ser liberal de derecha, se puede ser liberal de izquierda, ¿no? Petro es un socialista y Milley es un liberal. Ni Petro es comunista y asesino, ni Milley es bárbaro y ultra extrema derecha, nada. Y Petro redobló la apuesta contra Milley, ¿no? Porque dijo triste para América Latina. ¿Por qué es triste para América Latina? ¿Por qué? Los argentinos, millones de millones de argentinos votaron contentos, alegres por Milley, esperanzados y aún ahora tienen esperanza en Milley. Entonces, Petro haciendo ese papel triste, ¿no? De pájaro, de mal agüero, ¿no? De cuervo con vaticinios sombríos para la Argentina, insultando a Milley y llamándolo bárbaro en octubre, luego diciendo triste para América Latina que haya ganado la extrema derecha, y luego diciendo el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. Por favor, Petro no podría ser más ignorante. Lo que ha fracasado no es el liberalismo, porque además el liberalismo no se ha implantado de verdad en América Latina. No. Entonces, no ha fracasado el liberalismo ni tampoco el neoliberalismo. Lo que ha fracasado, señor Petro, es el comunismo. Eso es lo que ha fracasado. Y yo lo estoy defendiendo a medias porque estoy diciendo que usted ahora ya no es comunista. O sea, que usted ha madurado políticamente, se ha desaznado, ha comprendido que el comunismo es un fracaso. El problema es que no lo dice en público, ¿sabe? Ese es el problema. Entonces, Petro no es un comunista ni un asesino y en ese punto salgo a defenderlo y me parece un exabrupto de Milley. Así como Milley no es fascista ni bárbaro ni extrema derecha, es un liberal orgánico y bien educado. Pero el problema con Petro, el problema con Petro es que, primero, él comenzó esta guerra verbal con Milley y segundo, no siendo él un dictador comunista porque no lo es ni comunista ni dictador, juega dentro de la democracia, simpatiza con dictadores comunistas, no los condena con la suficiente vehemencia, con la suficiente transparencia. Petro simpatiza con el dictador Maduro, con el dictador Díaz-Canel, con el dictador Ortega. No gobierna como ellos. Petro no es un dictador en Colombia. Quiero decir, en Colombia Petro no tiene presos políticos, ¿no? En Colombia Petro no inhabilita a competir políticamente a los principales líderes opositores, como hace Venezuela, como hace Maduro, el dictador Maduro, que tiene centenares de presos políticos y que le prohíbe a María Corina Machado ser candidata presidencial este año porque sabe bien que en unas elecciones limpias María Corina le daría una paliza. Petro no gobierna como Maduro pero simpatiza con Maduro y no lo condena. No dice es un dictador. No lo condena con la claridad, con la lucidez, con la que, por ejemplo, Boric, que es de izquierda, sí condena a Maduro. Petro tampoco condena al dictador cubano. Ahora, Petro no gobierna como el dictador cubano. O sea, en Colombia Petro no mete a la cárcel a músicos, artistas, por componer una canción de protesta. Esto solo pasa en Cuba y es increíble y les dan nueve, doce años de cárcel al que compone la canción y al que la canta. Pero Petro no condena eso, se calla y al callarse es cómplice. Tampoco condena, por ejemplo, que en Nicaragua el dictador Arácnido Ortega meta en la cárcel a los curas, a los cardenales, a los obispos, por supuesto, y también a los periodistas y a los líderes opositores y a los activistas jóvenes contra su dictadura. Entonces, si Petro no condena a esos dictadores comunistas, Maduro, Díaz, Canel y Ortega, pasa lo que pasaba cuando él militaba en el M-19. Él podía decir, yo no maté a nadie, yo no fui un asesino, de hecho, a mí me capturaron y me metieron un año y medio en la cárcel por orden de un coronel sin haber sido juzgado tan siquiera y me torturaron. Y yo le creo. Y Petro dice que él no participó en la captura del Palacio de Justicia y no mató a nadie porque estaba preso y estaba siendo torturado en una caballería del Ejército y yo le creo. Pero si él en ese momento militaba en una banda de asesinos y no condenaba a los asesinos, era cómplice de ellos, ¿verdad? Ahora, él es un presidente democrático de izquierda. Lástima que sea un presidente tan absolutamente incompetente, ¿no? Ha resultado un presidente no malo, malísimo, no malísimo, pésimo, paupérrimo y en eso mi ley tiene razón. Petro, que no es comunista, que no es dictador y que no es asesino, está hundiendo a Colombia. Entonces, si Petro quiere demostrar que él es un presidente de izquierda democrática, de izquierda socialista, con ideas económicas profundamente equivocadas, pero que juega el juego de la democracia respetando las reglas de convivencia democrática, debería condenar con más claridad, alzando la voz, desmarcándose moralmente, condenar a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega. A Maduro, cuando prohíbe a María Corina ser candidata, a Díaz-Canel, cuando mete en la cárcel a los músicos por componer canciones de protesta, a Ortega, cuando mete en un calabozo a un cura. ¿Petro los critica? No los critica. Guarda silencio. Este es el problema. ¿Petro es cómplice de esos dictadores comunistas? Lo mismo que López Obrador. ¿Y Petro está hundiendo a Colombia, como dice Milley? Sí, Milley tiene razón. Petro ha resultado un presidente malísimo, catastrófico, que está llevando a la ruina a Colombia por sus muy equivocadas ideas económicas. Entonces, mis simpatías están con Milley, pero no dice la verdad cuando llama comunista y asesino a Petro. Petro fue comunista, no sé si fue asesino, perteneció a una banda de asesinos, pero ahora es demasiado simpático con los comunistas asesinos de la región que son Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.